Vamos a hablarles del tejido conjuntivo propiamente dicho. Nuestro equipo está conformado por Adria, Brittany, Nicole, Julián y su servidor Luis. ¿Qué es el tejido conjuntivo? También conocido como tejido de sostén, representa el esqueleto que sostiene algunos tejidos y órganos. Las funciones de este tejido son almacenamiento, como también tienen almacenamiento de energía, como los adipositos, que son la gasita que tenemos, que guardan energía. La defensa, porque también tienen sistema inmune, es nuestro sistema inmune. Protección del cuerpo, también como defensa, reparación y entre otras funciones. También sirve como, es todo lo que tenemos como ligamentos, es lo que tenemos cartílagos, por ejemplo, en las orejas. Este tejido también rellena espacios entre músculo y piel. También rodea vasos sanguíneos, nervios. También forma el estroma de hígado, riñones, testículos, entre otras cosas. ¿Dónde se encuentra ese tejido? Este tejido está muy extendido por todo el cuerpo. Por ejemplo, aquí podemos ver que el tejido conectivo laxo se encuentra entre la piel y el músculo, o sea, en la dermis. Ese lo podemos encontrar ahí. El tejido conectivo denso lo podemos encontrar en las articulaciones, en la parte del ligamento. Es la que une cada uno de nuestros huesos. En el cartílago también lo podemos encontrar. El cartílago lo tenemos como protección en las rodillas, también lo tenemos en las orejas. El tejido adiposo, que es lo que les decía ahorita, que es para almacenar energía. Lo tenemos aquí en la grasilla, en los cachetes, mayormente en los glúteos o en otras partes del cuerpo. También sirve como protección. Por ejemplo, el tejido adiposo, por ejemplo, si nosotros recibimos un golpe en la parte donde está el tejido adiposo, pues nos duele menos que si nos dan directamente un golpecillo en donde está el hueso, donde hay menos tejido adiposo. También en la sangre podemos encontrar que realmente son células que se generan en el tejido óseo y viajan a través de los vasos sanguíneos, llegan hasta el tejido conjuntivo propiamente dicho, como los macrófagos o células hemiocitos y unas por ahí, otras celulitas por ahí. Sus células principales. Las células principales del tejido conjuntivo son los fibroblastos. Los fibroblastos son estas células que podemos ver aquí oscuritas. Estas células se caracterizan por ser un poco alargadas, tener un núcleo ovoide, pueden tener uno o dos nucleolos y su... Su citoplasma es pocamente visible. Gracias. Su citoplasma es pocamente visible. Eso también es muy difícil diferenciar entre fibroblasto y fibrocito. Nosotros lo tallamos muy bien para identificarlo porque hay unas imágenes en los libros que vienen de una cierta forma los fibroblastos y muy parecidos a los fibrocitos en otros libros. También hay otras células, las que les digo que se forman en el tejido óseo y viajan a través de varios vasos sanguíneos al tejido conjuntivo, que son tales como los miocitos, que por diferenciación dan lugar a los macrófagos, macocitos, vasófilos, asinófilos, neutrófilos y linfocitos. Por ejemplo, aquí podemos ver que un linfocito es un núcleo bien gordito, casi del tamaño de toda la célula. El monocito es que tiene como un núcleo como en forma de frijol. El leucocito es como un poco segmentado el núcleo. Y el eucinófilo, podemos ver que es un poco granulado, no sé si alcanzan a ver esto, un poquito granulado. Y el vasófilo, pues es casi, el núcleo es casi toda la célula, un poco granulado también. Otro tipo celular que aparece en el tejido conjuntivo son los adipositos, que otra vez les repito, son los de la gasita, la energía. En el tejido conjuntivo, propiamente dicho, nos encontramos los fibroblastos, digo, sí, los fibroblastos, fibras, fibras de colágeno y fibras de elastina. Las fibras se dividen en las de colágenas, reticulares, elásticas. También tienen una sustancia fundamental en la matriz extracelular. La sustancia fundamental está compuesta por glucoseminoblicanos, proteoglucanos, y forman geles hidratados. Por eso en el tejido conjuntivo a veces encontramos geles, que son principalmente esta sustancia fundamental. Bueno, como ya les dijo Luis, en la matriz está compuesta por fibras. Las fibras de colágeno, como su nombre lo dice, están formadas por colágeno, que es la proteína más abundante del cuerpo. A su vez, las fibras están integradas por otros filamentos muy finos, llamadas fibrillas colágenas, y a su vez, su disposición y forma integran las fibras, fibras que es la oleada molecular del colágeno. Aquí se pueden teñir con hematoxilina y vacina, y en este ejemplo lo utiliza la tensión de Van Wilson, que las fibras colágenas están en tu cuerpo. Las fibras reticulares son fibras muy delgadas y forman redes. Se encuentran rodeando adipositos, células de Trang y células musculares. También están debajo del endotelio de los capilares, a los cuales les obtienen liquidez, y forman parte de la lámina reticular de membranas basales. Estas fibras reticulares, no es muy recomendado teñirlas con hematoxilina y vacina, porque no son muy fáciles de describir. Entonces se tienen que utilizar impregnaciones argénicas. Y en esta se utilizó la técnica de Wiltschowski, en donde las fibras reticulares se ven de color negro. Las fibras elásticas son igualquilitas. Tienen, o sea, como la estructura, tienen un núcleo central de la esquina, y una vez que las circunda, en microcubrillas de su pirina, su función principal es darle elasticidad al líquido. Y igual se piñen selectivamente, tampoco es como recomendado con hematoxilina de vacina. Y como ejemplo, en esta imagen, utilizaron coloración con orfeina, en donde pintaron... Bueno, en el libro decía marrón rojizo, pero... Bueno, también las células en el tejido conjuntivo se dividen en residentes y transitorias. Los residentes son células que solo se encuentran en el tejido, y las transitorias son células que viajan desde otros lados y que llegan al tejido. Entre las residentes están fibroblastos, celulositos, células desenquipitosas, adipositos, macrositos, o también en los varios libros, se encuentran como células de barra, y macrosabos, y macrositos, en las transitorias, celulositas, neumáticas, neutrófilos, cocinófilos, roxófilos, monocitos, y macrosabos. Estas, esta y esta, si no necesito, está raro porque en la literatura unos lo manejan como residentes y otros como transitorias, pero pues... O sea, es muy importante. Los fibroblastos son la célula principal del tejido conjuntivo, sintetizan el colágeno y la esquina, también producen fibras colágenas, retinulares y elásticas. También tienen la capacidad de sintetizar factores de crecimiento y regular la capacidad metabólica. En su estructura, pues tienen un núcleo oval, como ven aquí, con chromatina escasa y granulada. Y en su clasma, tiene un tono vasopilécta, fue tomada con un microscopio, pero más adelante vamos a ver una con color. Los fibrocitos, se les llaman así cuando están inactivos y también su forma, bueno, su morterogía. Estos están presentes en todos los tipos del tejido conjuntivo, que luego se les van a metanar. Y... Tienen actividades catabólicas y su citoplasma, tiene tono de citófilo y son como más pequeños que los fibroblastos, pero aún así, hay veces que muestran como morfología parecida. Y... ¿Pueden ver? Y aquí tenemos ya una foto en donde muestran un fibrocito y el fibroblasto. Si se parecen, bueno, si en la imagen se parecen un poco, en lo que se pueden fijar es en los núcleos. El núcleo de los fibrocitos es un poco más, bueno, es más parado, así un morado intenso, y el de los fibroblastos es el más heteronísta. Los macrófagos, según yo, son transitorias porque se forman en la hematopoiesis, que es como... en donde se forman los glóbulos rojos desde la medulosa ósea y... o sea, pasan por la sangre y los macrófagos se pasan como de las anulas y los capilares hacia el tejido. También se llaman los quecitos, o algunos los llaman así también, por si lo venden en libros. Tienen la capacidad de llevar a cabo un proceso que se llama apagocitosis, que consiste en captar partículas extrañas por la hematopoiesis y después las degradan mediante enzimas hidroalíticas y se dividen en pijos, macrófagos pijos y macrófagos libres. Los pijos son los que se encuentran inactivos porque no reciben ningún estímulo del inmunitario. Los macrófagos pijos son un poco más pequeños que los libres y los macrófagos libres son los que están activos y actúan pues frente a un estímulo o una recta inmunitaria y son células mucho más grandes y granuladas y... ahí pueden cambiar su nombre, bueno, también su nombre se localizan, por ejemplo, si están en el grado se llaman células de pulper, pulper, algo así, si están, por ejemplo, en el sistema nervioso se llama microfilia y si están en el pulmón se llama macrófagos cipulares y en esta imagen se utilizó hematopoiesis y medicina y aquí se ven los macrófagos de todos los puntitos macrófagos y pues aquí están favocitando partículas de marbón que estaban en el cuerpo de la persona de ahí están macrófagos también se forman durante la hematopoiesis y esto es que tenía teoría algunos autores las toman como las células no eran necesitas de conjuntivo pues su estructura es con numeroso de granul que son bajo filas en el citoplasma y su función es ser señilleras del sistema inmunitario es decir que ellos como que ayudan al sistema a percibir cuerpos extraños y entonces poder como reaccionar y también secretan o no sé tienen algo que se llama la cirucina que se atrae a otras células para que también compadran la cortos son los que aquí ya tenemos más cositas teñido con azul de terribina y después aquí se ve como granulado y el núcleo y en esta fue teñida con azulasia, y aquí se ven los monsumilos inhalados, creo que se ve un poco más, azul más intenso. Las reblas plasmáticas son transitorias, tienen la capacidad de desintegrar anticuerpos, o sea, no se producen, su morfología son células ovoides, bueno, esfericas ovoides, tienen núcleos detrás de las perfeas, que se ven aquí, se les tiene como en el extremo, y tienen este plasma vasófilo. Tejido conjuntivo laxo. ¿Si se acuerdan en que parte les dije que estaba el tejido conjuntivo laxo? ¿No se acuerdan? En la dermis. Este tejido conjuntivo laxo se encuentra en zonas de poca tensión mecánica, se encuentra, por ejemplo, como dijo ella, la dermis, también se encuentra cubriendo vasos sanguíneos, se los dije hace rato, también las podemos encontrar en la pared de órganos como el digestivo. Una de las principales características del tejido conjuntivo laxo es que sus células están dispersas, no posee una organización, sus células están dispersas, también sus fibras, sus fibras elásticas y sus fibras de colágeno, ya que tiene de las dos. Esas, por ejemplo, aquí en este caso, para diferenciar el tejido conjuntivo laxo del denso, en el laxo, pues las fibras están así como entrelazadas unas y otras, y las células también están muy dispersas. Estas son las, estas que se ven así como hasta el fondo, si las vas a ver como las rositas, esas son las fibras de colágeno, y las líneas, si las vas a ver otra vez, esas son las elásticas. Las fibras de colágeno son las que le dan como esa, como ese, como tipo gelatinoso que le da al tejido. Ah, mira, aquí se las dejó señaladas, ahí están señaladas las fibras de colágeno, fibras elásticas, ya se alcanzan a ver. Este es un bote, aquí pues también se alcanzan a apreciar las fibras de colágeno, aquí no se alcanzan a apreciar las fibras elásticas, pero si se alcanzan a ver los fibroblastos, si se dan cuenta como están los fibroblastos, así no tienen ningún orden, así no tienen, así como que están así unas paredes para acá. Este no, este no. Vamos a los fibroblastos. Sí. ¿Qué golpe? Sí. Ah, la gente. Yo le voy a hablar acerca de adhesivo conjuntivo denso, que es para la protección, apoyo y el sotén. Casi no es presencia de otras células, además de los fibroblastos, en este tipo de tejido. Enriquean sustancia intercelular en forma de fibras colágenas. Este, sí. Se encuentran en los ligamentos y en los tendones. Si se pueden ver aquí, se pueden ver en el cicoplasma de los ócleos, que está ahí como en un color morado, en este tejido. Y todo lo demás, que viene siendo como un color rosa, rosa, vendría siendo las fibras de colágeno. Este, se diferencia del tejido conjuntivo laxo, debido a que este muestra mucha fibra de colágeno, y muy escasca fibroblastos. El tejido conjuntivo denso modelado o regular, es resistente a tensiones mecánicas fuertes. Se organiza formando cordones o láminas de fibra de colágeno, el cual viene siendo estos, que son como de color racista clava, en la dirección de la tensión. Posa una matriz extracelular, con una gran cantidad de fibras de colágeno, ordenada de forma paralela. Así. Se ubican en los ligamentos y en los tendones, como ya había mencionado, y aparte en la fomodosis. Esta es una imagen en el microscopio de un corte de un tendón, el cual pueden mostrar los fibroblastos, que vienen siendo todos estos puntitos morados, en los que se puede ver el núcleo del citoplasma, y todo lo demás, que son como láminas en una sola dirección, o sea, como apiladas entre sí, vienen siendo las fibras de colágeno. Y así se puede apreciar de mejor manera lo que vienen siendo los puntos, que vienen siendo los fibroblastos, y que vienen siendo las células del tejido. Otro tipo de células, además de los fibroblastos, son muy raras en el tejido. El tejido conjuntivo denso no modelado o irregular, tiene los mismos componentes que el tejido conjuntivo laxo, pero a diferencia de que las fibras de colágeno son más gruesas, y presentan un menor número de laxos. Este tipo de tejido se encuentra en la dermis, en las cápsulas de los órganos, en las bailas de los tendones y en los nervios. Ejemplos de esto se vienen siendo como las cápsulas del hígado, amíndalas, amíndalas, etc. La posición dimensional de las fibras de colágeno le ofrece a este tejido una mayor resistencia hacia la fracción en cualquier dirección. O sea, sustancia fundamental es un corte de dermis. Este es un corte de dermis. Como ya había mencionado, al hacer un acertamiento se puede notar mejor que esta viene siendo la sombra de colágeno de las que mencioné, y los fibroblastos que se nota que son muy pocos en este tipo de tejido, todos están muy separados. El tejido conjuntivo reticular está formado por fibras reticulares, se encuentra en vaso, ganglios linfásicos, amígdalas, médula ósea de placas de pelle. Se encuentra en el interior de los órganos sólidos, un ejemplo sería como el hígado. Presenta fibras muy delgadas de colágeno entrecruzadas en una trama intricada. Esta es una imagen de un corte de hígado en el que se puede ver que esta viene siendo la sombra de reticulina o reticular. Y estas, que apenas se pueden ver o casi no se logran diferenciar, vienen siendo las fibras delgadas de colágeno en el proceso tal que es este tipo de tejido. Bueno, Nicole y yo les vamos a hablar sobre tejida del pozo. Este es un tipo especial de tejido conjuntivo y alrededor del 30% del peso corporal de un hombre adulto es de tejida del pozo. Su principal función es almacenar energía, pero en algunos otros también lo clasifican como un órgano endócrino, ya que regular la insulina. Bueno, ahora les vamos a hablar de los tipos de tejido del pozo. Esta es el tejido del pozo multilocular o pardo, también se le conoce como grasa parda y se encuentra en la mayoría de los amícaros, especialmente en los recién nacidos y también en los animales que enganan, como es el caso del oso. Este tejido tiene células que contienen grandes imigraciones lipídicas aún en el estado diferenciado. El color pardo se debe a la gran cantidad de citocromos en las mitocondrias. El tejido está lobulado y la irrigación sanguínea es muy desarrollada. Hay presencia de numerosas fibras entre las células. Los lípidos de las botas de brasa son triagliceroles. ¿Triagliceroles? Sí, triagliceroles. Bueno, los adipositos multiloculares derivan del mesénquima. Estos se encuentran rodeados de una lámina basal y son mucho más pequeños que los adipositos uniloculares. Su número redondo suele ser excéntrico. El citoplasma, tanto como las infusiones lipídicas, poseen mitocondrias redondeadas que están muy apretadas. Su función principal es la producción de calor. Esta producción de calor se da en la oxidación de ácidos grasos que ocurren en la gran cantidad de mitocondrias. Cuando se genera este calor se va al torrente sanguíneo y ya le da calor al individuo. La membrana mitocondrial interna tiene una proteína que se llama termogenina. Esta transporta protones que tienen una función de destapoplante de fosforilación oxidativa. Esta proteína determina la energía de la fuerza protón motriz que transforma el calor. Bueno, el tejido está enervado por sistemas nerviosos y la no la adrenalina es liberada por estos sistemas simpáticos y impulsa la degradación estimática de las semillas ligeros. Bueno, ya les voy a hablar del tejido adiposo milocular o tejido adiposo blanco. Este tejido es conocido como brasa blanca o brasa amarilla. Esto se debe dependiendo de la dieta que tiene cada ser humano por los carótenos y ciertas sustancias que están en tu dieta. Se forma igual a partir de la céncula y es irrigado por vasos sanguíneos. Esto nos dice que en los cortes donde este tejido adiposo si te vas a encontrar vasos sanguíneos. Tenemos aquí una foto de tejido adiposo unilocular. Está bueno, no se va a dejarse leer pero tiene la tensión de tetraóxido de ocio. Esta tensión es especial para este tejido ya que pinta de color negro a los lípidos que se encuentran en esta célula. Su función principal es la reserva de grasa pero también es relleno en áreas subcutáneas y da soporte estructural. Las celdas de este tejido se denominan como impositos. Tienen un diámetro entre 50 y 150 micrómetros. Normalmente tienen una forma circular pero siempre los vas a encontrar juntos lo que hace que adopten una forma coliédrica pero mayormente siempre tienen una forma hexagonal. esta célula contiene una única gota de líquido que da grasa y que es el citoplasma que incluye. El citoplasma es un pino borde que existe y con microstopias electrónicas se puede distinguir los organotos del citoplasma como algunas infeotondrias. Su núcleo es oval y aplanado y está desplazado hacia la periferia. Este tejido se localiza dependiendo del sexo y la edad de la persona. En los niños este tejido cubre todo el cuerpo mientras que en la mujer se encuentra en las mamas en los glúteos en las caderas y en los muslos y en los hombres se encuentra en la nuca en la parte inferior del abdomen y en el dorso. Y pues aquí tenemos una diapositiva que estamos comparando el trígido al hiposomilocular con el multilocular. Las azules son las bisopondrias y los amarillos son nuevos grasos líquidos. Y aquí se puede ver que esta es solo una gota de grasa mientras aquí tiene varias. Varias gotitas de grasa. También les vamos a hablar sobre las celtas mesenquimáticas. Estas celtas tienen un núcleo alto en forma de una clima final, núcleo prominente y numerosas prolongaciones endoplasmáticas. Aquí se puede ver. Su función es la encargada del establecimiento y mantenimiento de la configuración corporal. está ubicada entre el epiterio y el resto de los tejidos. Aquí hay un intercambio entre nutrientes y productos del diatadorismo entre las células y el sistema hematopoietico. y está compuesto por células y una matriz estracelular que contiene fibras, estanza fundamental y líquido. y aquí tenemos las celtas mesenquimáticas y sus prolongaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.